Como pueden ver ya estamos de compras para lo que es un día especial para nosotros. Traje a mis hermanos. Estamos haciendo un pequeño momento de compras. Allá está Christian, estoy yo. Venimos de compras para hacerle el altar a mi abuelita. Espero que les guste. Es un pequeño detalle que lo queremos hacer de mucho corazón. Ojalá que les guste. Este la le comprando. Esta es una nueva tienda que abrieron aquí. Como pueden ver a Christian. Ok, los demás se quedaron allá. Eso es todo. Ya nos vemos.